Les decía al comienzo de esta edición de Fuera de Agenda con, bueno, mucha expectativa por algunos adelantos, anticipos que nos hacía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Abel, ¿cómo estás Abel? Me parece realmente impresionante, ¿no? El informe. Sí, sí, sí. Se vienen las elecciones y tengo la consultora que siempre colabora con Ojito, que es Rosando Frega. Rosando Frega, sí. De Rosando Frega, bueno, hizo este informe de mucha, no vamos a leer el informe completo, Abel, hicimos un resumen un poco... Lamentablemente no tenemos tiempo, pero cuéntame el concepto del trabajo. Bueno, hicimos un trabajo de campo, en el cual, bueno, trabajaron 18 personas, algunas hicieron el trabajo justamente de ir a encuestar casa por casa, hicimos encuestas... Que así se deben hacer las encuestas que valen la pena. Exactamente, la telefónica ya sabemos que no funciona. Bueno, 18 personas, algunos hicieron el trabajo de campo, otros cargaron los datos y otros procesaron. No, bueno, pero procesaron, quiero decir procesaron los datos, ¿no? Sí, no, 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 no terminaron como todo eso. Lo procesaron ellos, bueno. Yo no voy de candidato, Abel, aclaro. Bueno, eso es importante porque ya sé que hay algún pedido por ahí, ¿no es cierto? A pesar de que mido bien. ¿Usted no, Abel, no? Yo poco, porque yo he usado un metro sesenta. Sí, pero le voy a dar un dato que usted no mide mal tampoco, Abel, ¿eh? Ah, no me digas. No, 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 no sabía. ¿Hay alguna intención de voto? A ver, sí. ¿7%? ¿7%? Encuesté a su familia y básicamente después algunos amigos. Habría que ver si ampliamos un poco qué pasaría. Bueno, el que mide mucho es Walter Hermann, sin ninguna duda. Walter Hermann mide mucho. Dos diez está bien. Dos diez está ya. Sí, otro que también mide bien es el monroyo este que vendía billutería en el centro. Senegalés. El senegalés dice que vendía muy bien. Pero datos no corroborables, son cosas que se dicen. A ver, veo cómo son esas cosas, bueno. Sí, es comprobable. Sí, bueno, por ejemplo, vamos a, no quiero dar muchos nombres, pero algunos candidatos parece que va a ir el dueño de una plegadora muy importante, Venado. No me digas. Sí, porque dice que la política le da chapa. Sí, bueno, puede por el Frente Amplio iría Beto Lescano, el mago. Beto Lescano. Bueno, el Frente Muy Amplio sería más. Muy, muy amplio. Sí, demasiado, tiene el miedo que... Yo pregunto, lo que veo, el primer dato que muestra su encuesta, su trabajo es, vale, no el suyo, sino el de la encuesta. Sí, de la consultora, sí. La consultora suya. Es figuras nuevas, que es lo que está pidiendo el Frente Amplio. Sí, 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 pero también vamos a hablar de los que ya conocemos también. Porque va a haber lanzamientos ahora en la carrera. Va a haber lanzamientos nuevos y también otros que ya conocemos, que sabemos que se asintuye que van a andar por ahí. A ver, a ver. También, bueno, decíamos que el mago Beto, seguro que va a pasar como pasó alguna vez en Santa Fe, pueden desaparecer algunas urnas si llega a estar ahí. Y claro, son gajes de lo que hicieron. Bueno, bueno, hubo candidatos que tenían muy buena intención de votos, pero sacaron tres en las últimas elecciones, porque parece que la intención estaba, pero que vieron el intento, después no lo votan. Viste que a veces sí. Sí, el intento, vio que... O hay uno, por ejemplo, de acá de Benado Tuerto, que le dicen el famoso gaucho sin caballo. ¿Gaucho sin caballo? Bueno, fue tentado por la lista roja, pero dijo que él ve rojo y... No, sí, sí. Rojo no, así que quedaría descargado. Se pone rojo él, sí. Claro. Alguien dijo, también hablando de los candidatos ya remanidos y conocidos, y dice, mirá, Sebastián, vos tenés que ser candidato intendente, porque todos saben que los caminos conducen a Roma. Bueno, bien. Ah, mire usted que... Pero temen que se quede sin combustible. Landillo, pásalo a gas, Sebastián, cuando puedas. Pero bueno. Roma iría por la lista gente nueva con coraje. Gente nueva con coraje. GNC. Sí, la sigla. Qué cosa, ¿no? Qué coincidencia con... Freud decía que el nombre marca al individuo. Sí, yo no voy a explicar mucho estas cosas. Sí, ¿por qué? Le voy a dar a la gente que a lo mejor... Hay que subtitular. ¿Qué dice este muchacho que piense? GNC. GNC, claro, Roma. Claro, combustible, bueno. Sí, 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 está claro. Eso está bastante claro. Bueno, hay otro dato, también parece que... Ayrasca, ¿conocés a Ayrasca? ¿Ayrasca? No tiene publicidad acá de Ayrasca, ¿no? No, claro que no sé. Claro, si a Ayrasca pone los caramelos, los chupetines y las golosinas, ¿quién sería la candidata? Piñata. Y sí. Andréa. Y claro. Bueno. Estamos claros. Sí, sí, sí. Hablan también de que, bueno, Barotto sería el candidato ideal, es lo que se está diciendo. Efectivamente. Aunque muchos apuestan a que quien puede llegar a mantenerse en consejo es Iturraspe. ¿Iturraspe? Sí, Iturraspe. ¿A quién le dicen Iturraspe? No, no. A Pasquinelli. ¿Ah, por qué? Porque viene después de Pellegrini. Claro, claro. La tierra son. Ay, bien. Bueno, bueno. No, no, no. ¿Todo eso le dice la encuestada? No, no, no. Estos son los datos que yo recabé acá, ¿eh? No, no. A ver, yo acá no estoy inventando nada. No, no, por eso. Porque veo que está todo... Yo le leería. Claro, acá me dice, por ejemplo, hay muchos tachados. Acá hay un candidato que dice que regalaba una zapatilla y si ganabas te regalaba la otra. Y hay datos viejos. Lo que pasa es que la encuesta, miren, estamos de 5 años a 95. Así que tenemos datos... Pero de 5 años no vota. Hay gente que me dijo, yo lo voto a López Auké. No, López Auké. No, 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 no. No está más. No está más. Vamos a ser serios en esto. Sí, sí, no, por supuesto. Bueno, a ver, sigo, sigo. Voy a ver. Es un lío con esto. Ah, por acá estaba. Por acá. Yo creo que tiene un poquito de desorden, pero no... Sí, sí. Bueno, uno que también viene pedaleando firme estadía. Sí. Si no se le sale la cadena, se come algún piñón. Sí, exactamente. Porque él, si bien no es un rayo, tampoco tiene coronita. Estadía, cómo me cuesta. No tiene que explicar las cosas. La tiene que explicar. No explica nada. No explica nada. Mejor no explica. Otro panadero importante de la ciudad de Nautuerto iría en la lista con masa. Claro. Casi inactorado. Sí, iría con masa. Sí, pero tenen que si va con masa dice que la gente le va a pasar factura. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Por Dios. Bueno. Y también, ojo, que... Mire, le voy a hacer un dato... ¿Cómo estamos con la obra? Bien. Estamos... El titular... Sí, sí, estamos con la obra. El titular de este canal. El titular de este canal. El secretro Fela. El secretro Fela. Sí. Parece que podría ser el cambio. Se mete en la... Bien, haciendo buena letra. La cartel. Así que... Sí, sí. Sí. Le digo que mucha gente también pidió que... ¿Sabe qué me pidió mucha gente, Abel? A ver. Que el mismo cargo lo ocupen dos personas. Ah, bueno. Me sorprendió mucha gente. Sí, mucha gente. Opinó mucha gente porque dice que hay muchos que entre dos no hacen uno. Entonces... Claro, sí. Bueno. Eso es evidente. Sí. Sí. Y yo le digo que tengo tres resultados posibles según quien me contrata. Igual se da siempre una casualidad, Abel. Bueno, bueno, pero eso, cierto, no suena bien como que según quien lo contrata se le da la casualidad. Y mire, igual se da la casualidad que el que me encarga la encuesta siempre da ganador. Eso se viene dando mucho a esa situación. Está bien. La encuestadora tiene... ¿Tiene cierto? Sí, tenemos un antecedente, un antecedente irrefutable, Abel, que es que nunca, nunca, nunca la pegamos. Eso nos da mucha chapa. Eso es mucha coherencia. Nunca lo acertamos. Mucha coherencia. Sí, sí, sí. Lo más cerca que tuvimos fue que el Pro ganaba las elecciones en Venado. Y en las últimas. Y no fue bien. No fue bien. Pero mire, ya que está, lo tengo tan poquito, también traje otros temitas. Bueno, hablamos un poco de la polémica, vio que pasó con el partido de fútbol de Boca Central. Ah, sí. ¿Cómo se enojó el ruso? Se enojó el ruso. Parece que en 10 minutos pareció una locura, pero la verdad que no fue un partido de fútbol el segundo tiempo, no fue un partido de fútbol. Sí, un día va. Tirarse al piso, ¿no? Sí, era una porquería. Así que querían que, bueno, están proponiendo que cuando se corta el juego se pare el reloj y se juegue el tiempo neto. Pero bueno, mire, si todos haríamos todo con esto lo mismo, imagínense el empleo público, si cuando deje de trabajar le paran el reloj, se va a las 3 de la mañana en la casa. ¿Se entiende? Sí, sí. No funcionaría. Y ya que estoy, también quiero hacer alusión a las declaraciones, a los dichos de Javier Milei, que propuso que la educación no sea obligatoria. Ni la primaria ni la secundaria. Ni la primaria, ni la secundaria, ni la tercera. Así que yo lo que están planificando, que querían hacer de acá en adelante, cosa que no estoy seguro, pero que está un poco confirmado, que quieren agarrar, poner en las plazas del país a todos los chicos de 5 años y preguntarle, ¿vos querías la escuela? Sí, vení para acá. Ah, sea voluntario. Voluntario. Que tengan la libertad. Ah, claro, son libertarios. Exactamente. Que los chicos libres, burro pero libre. Exacto. Que sería la libertad. Burro por las mías. Exactamente. De Milei. Mire, tengo datos por ahí que me han quedado trae algunos de los papelos. A ver, es una pregunta por el tema del tiempo, ¿no? Sí, sí, pregúnteme. Ya estamos, faltan dos minutos. Si quiere, porque la dejo como frutilla del poste. No, no, pregúnteme, pregúnteme si se puede responder, se responde. No, no, sí, porque la calle habla. Sí. Sabe que la calle, ¿no es cierto? Sí. Y te habla, le habla, ¿no es cierto? Y a mí me han dicho, Lerotic. Sí, yo. Usted. Yo. ¿Se juega o no se juega políticamente y se candidatea? Bueno, es que es lo que usted tiene, ¿no es cierto? A través de su medio periodístico. Sí, me han... ¿De la consultora, no es cierto? Sí, me han hablado, me han hablado. Me han hablado de distintos partidos. Ah, ah, ah. Estoy entre tres. ¿Tres partidos? Sí. Ah, ah, ah. Bueno. Radicales, socialistas o peronistas. Estoy ahí, todavía tengo que definirlo. Pero, mire que está medio, o sea, no se puede, no es todo lo mismo, ¿no es cierto? A ver, hoy se mezcla todo. A ver, hoy es todo chorizo. Eso, 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 eso. Yo mañana a media abril, yo me pongo, me salgo en la bicicleta al barrio, si no, me pongo una camisa celeste y mañana me pongo el... Amarillo. Amarilla y agarro un globo. Sí, sí, sí. Eso, eso va, es dinámica la política. Usted dice que es dinámica la política. Yo digo, y para no decir que nos damos vuelta, es dinámica. Es dinámica. Exacto, sí, sí. Así que me despeguen un poco y soy de milenio. Claro, exactamente. Bueno, está bien. Como dijo el señor, el portal, que paz descansa, Rural Portal, la gente es tonta, no se da cuenta. La gente no se da cuenta de nada. No se da cuenta. Bueno, ¿y cómo cerramos? No, no, bueno, solamente agradecerle a usted a ver el espacio y decir que todavía no tengo definida mi candidatura, pero me lo han pedido, así que vamos a tener la primicia para el lunes que viene. El lunes que viene le confirmo, veo que igualmente no se puede hacer todavía publicidad. No, no, no. Yo voy a ser candidato, ah, pero sí puedo decir si soy candidato o no. Exacto, sí, sí, sí. Hay gente que ya se... Pero si voy en la lista de lo que sería consejo, de segundo para arriba. De segundo para arriba. A mí no me vengan con el quinto en la lista que tenés que trabajar como loco y saber que no entras. No, no, a mí con eso no. Y me gustaría que estamos, si usted finalmente se decide, o lo llevan como una especie de 17 de octubre, proyectos. ¿Qué le gustaría que hiciéramos en Venado Tuerto que no está hecho? Sí, bueno, yo siempre lo vengo, esto lo vengo pidiendo, lo vengo reclamando hace mucho tiempo, que es techar la plaza, me va a decir hoy, pero tiene una plaza que no puede ser que un día de lluvia la gente no pueda... Es un poco ambicioso. Es un poco ambicioso. Sí, sí. Y después también escuché que por ahí querían alambrar, yo tampoco coincido, Rivadavia, Ruta, Brown y Santa Fe, alambrarla. Y que de alguna manera quien quiera pasar de esa para acá tenga que pasar un control y viceversa. Es un poco dividir la ciudad, pero a lo mejor se ordenó, porque veo que hay gente que dice que el puente, el puente, el puente, o sea, la noche el puente, alambrar, una seguridad en cada punta y bueno. Mire que la canción decía desalambrar, desalambrar, usted propone alambrar, alambrar. Alambrar, alambrar, sí, 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 sí. Después si hay alguna canción le voy a traer también. Ah, un último detalle. Sí. No tengo que pagar la fotocopia de ella. Ah, ahora le doy uno de Aerolíneas Argentinas. Bueno, ahí está. Muchas gracias. No, no, gracias a vos. Y también ustedes, por supuesto, mañana nos reencontramos con nuestro fuera de agenda a partir de las 8 de la mañana.